Con una millonaria inversión conjunta entre Cemex, Fisterra Energy y Blackstone, se construirán dos parques eólicos en México. El proyecto estará a cargo de Acciona Energía México, empresa líder con capacidad eólica instalada por 556 megawatts, lo que equivale a cubrir las necesidades energéticas de aproximadamente 1 millón 300 mil viviendas. La inversión total para las plantas eólicas Ventica y Ventica II alcanza los 650 millones de dólares, de los cuales la construcción se llevará el 80% de estos recursos. Las instalaciones estarán ubicadas en el municipio de Nicolás Bravo, en el estado de Nuevo León. Acciona Energía México plantará 84 aerogeneradores de 3 megawatts de potencia. Cada máquina cuenta con 116 metros de diámetro de rotor y se asentarán sobre torres de hormigón de 120 metros de altura. El suministro de las turbinas estará a cargo de la empresa filial Acciona Wine Power. Este contrato abre la puerta de entrada al mercado eólico del aerogenerador AW3000. El arranque de las obras está previsto para el segundo trimestre de este año y el inicio de la operación comercial se espera para el segundo trimestre de 2016, con lo que México obtendrá 252 megawatts de energía a través del viento. Acciona Energía México destacó que el proyecto Ventica, en sus dos fases, será uno de los mayores parques eólicos de América Latina. Con información de María Gratecat, para el financiero Bloomberg, Margarita Vega.